Bienvenidos a Fotograma 24, el día de hoy les tenemos una video reacción de la secuela de 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras. Les traje a mi novia porque ella vio la primera cinta a diferencia de mí y les puede dar una mejor opinión. Platícanos Carla, ¿por qué quisiste ver la primera cinta? Bueno, antes que nada, hola a todos, muchas gracias por haberme invitado. Y pues sí, vi la película por curiosidad, realmente era una película muy controversial de la que yo escuchaba cosas positivas y negativas y quería saber de qué hablaban. Pues sí, y de hecho la controversia no solamente fue hacia la audiencia, también hubo controversia en la producción cuando Charlie Gunnam decidió renunciar a ser Christian Grey. Y bueno, pues vamos a ver qué tal este trailer y ahorita les vamos a dar nuestra opinión. Pues empecemos. ¿En un mes ya? ¿Más oscuro? ¿Como más erótico tal vez? Yo creo que seguramente esa es la tirada. Sus películas son muy visuales, a mí de hecho la primera parte también me llamó la atención por eso. Sí, la cinematografía se ve bastante interesante. Yo no veo cómo esto puede funcionar. ¿Estás solo estando ahí? Sí. El reencuentro, ¿no? Puede ser. Esta vez no hay reglas, hay que recordar que tenían un contrato. Y no más secretos. Yo pensaba que eran pareja antes. No, aquí lo puedo notar un poco más como una relación, puede ser o no. Y llegó la competencia, al parecer, ¿no? De Christian. Y de ella. Mira, una parte de escape, de investigación. Parece como que algo hay en peligro, ¿no? Me gustaría que sucediera eso, podría ser algo que me interesara más a mí, por ejemplo. Bueno, primero, ¿qué te gustó de este trailer? Sin duda me gusta mucho que me presenten a Dakota Johnson, no como la persona tranquila que es en la primer película, al inicio. Porque recordemos que en la última parte de la película, o tal vez la mitad, ella empieza, bueno, su personaje empieza a evolucionar, ¿no? Y empieza a entrar en el juego de Mr. Gray. Entonces, me gusta ese tinte, ese cambio que le dan al personaje de Dakota Johnson. A mí lo que me gustó es ver que no solamente va a tratar de escenas eróticas, sino que al parecer ahora sí va a haber una historia. Hay como ciertos villanos, que puede ser este hombre que acosa a Dakota Johnson. Y esta chava que le dice que no es la primera en tratar de rescatar a Gray. Eso me llama la atención. Bueno, pues a mí algo que no me gustó es esta como fórmula de rivalidad. O sea, a pesar de que estos personajes, como dije anteriormente, parece que van a ser como villanos. Siento que es una fórmula muy parecida, por ejemplo, Crepúsculo. Donde vemos a este, al lobo y al vampiro, no me acuerdo cómo se llaman, pelear por una mujer. Y aquí va a ser lo mismo, pero hacia el hombre. Entonces, no sé, es como una fórmula ya vista y además es extraño, ¿no? Es como pasar de una novela erótica a una romántica. Ándale, sí, puede ser algo así. Bueno, pues vamos a tenerles la reseña en un mes, que sale el 15 de febrero, creo. Más o menos por esos días. Para más video reacciones como esta, reseñas y unboxings, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Soy David Arce y nos vemos la próxima.